hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un videito en que hidro obtenemos mil dólares pero lo importante no es el dinero que tenemos porque bueno en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo conseguir skin gratis gracias a esta página muchos sabrán otros no tanto así comencemos tienen el programa de nico de bien que puede entrar tanto desde el link de la descripción como desde acá te recomiendo que pongan acá pongan acá en el código hazlo con que no son un robot y ya estarían empezando porque porque le darían 50 centavos gratis y un 5 por ciento de bonos extra de depósitos o sea que empezaríamos muy bien teniendo skin gratis ya tendríamos para abrir una cajita así que bueno también tienen link de la descripción acuérdense entrando ese link tiene lo mismo beneficios pero bueno es completamente lo mismo método de pago tiene ingresos a pay tienen hasta 200 dólares pueden ir depositando de 200 dólares les recomiendo que depositen en el evento porque porque 200 dólares le dan aparte de 5% de bonos que serían otros 10 más le dan 4000 de oro y le dan 12.000 puntos de oro tienen para pagar con skins tiene para pagar con gates cars tienen para pagar con payment way y tienen para pagar con coinbase porque ellos ya tiene un montón de método de pago bien ya que le explique la primera función para ganar dinero gratis que sería usar el link de la descripción le voy a enseñar la segunda ir acá a estos sorteos que ojo cada tanto son a la flauta y pueden ganar los el primero es completamente gratuito sale no hay que pagar nada para inscripción y el premio es de más de un dólar para el segundo lo tiran todos los días bien al interior lo tiran cada seis horas al segundo tiran uno cada 24 horas es una skin de 16 dólares en este caso creo de ser de menos sí pero en este caso 16 el último si hay que costar hay que usar tres dólares cada 24 horas pero bueno es una skin si no me equivoco de 100 dólares o sea es una bomba y para el último es un sorteo que se hace por mes bien un sorteo mensual que hay que depositar 16 dólares cada 24 horas y participar en una skin de 172 dólares esta sería la segunda opción para ganar skins gratis vamos con la segunda bien si son una parte de promoción al code y están en mi disco porque me dijo lo tienen en la descripción nosotros en mi disco pasamos de 1 a 4 códigos de oro por día y como ven acá conseguimos un montón de códigos de oro un montonazo y esto para qué sirve bien se van hasta abajo de toda la página o ponen acá gol aria con área y tener un montón de cajitas que estas cajitas pueden cambiarla por skin bien supongamos yo tengo en este caso 3700 de oro vamos a abrir una cajita como esta de 2700 bien voy a abrir esta cajita vamos a simular como que junté todo este oro en cuanto digamos que yo junto 300 euros por día un aproximado en 10 días ya conseguí una skin gratis que sería en este caso tuve bastante mala suerte pero bueno conseguí esta sawed off en filte este de esta recortada me salió una de las peores por no decir la peor sí pero bueno lamentablemente tuvimos mala suerte pero nos podría haber salido una cagüil una usp guardián o hasta una wepe hiper bestia bien vamos con la tercera forma de ganar skin gratis bien tercera forma de ganar skin gratis se van a ir acá a la parte de free gold bien gente tiene acá la parte de oro gratis ok y como ven acá tienen que hacer tareas y le van a dar oro súper sencillo como por ejemplo unirse a su disco le van a dar 41 de oro súper sencillo yo ya la hice por eso me dice dan después tienen 0 en tiktok que le van a dar 18 de oro seguirlos en instagram 19 de oro unirse al grupo de facebook 31 de oro unirse a twitter seguirlos en twitter 12 de oro suscribirse en youtube 18 y así con todos les recomiendo que hagan este sí pero sobre todo les recomiendo que hagan este el de invitar amigos porque bueno como está viendo acá por invitar cinco personas le van a dar 30 de oro por invitar 10 50 puede invitar 20 150 y así hasta si llegan a invitar mil es verdad es muy complicado pero bueno existe la posibilidad que le van a dar 3000 de oro completamente gratis así que opción también súper recomendada pasemos a la cuarta opción para conseguir skin gratis bien cuarta opción para conseguir skin gratis tienen que ir acá al daily case súper sencillo mucha gente supongo que conocerá esto pero bueno que tienen que hacer para poder abrir una caja gratis por día que en esta caja les puede dar tanto balance en la página oro o una skin de esta caja ya sea milfe de restricthe cover rocker racon marker batman o de 47 bueno se tienen que poner en su nombre se tienen que poner en mi caso supongamos así de un sesgo espacio queiro video medio punto com copiaría esto y lo que haría mi nombre de steam y aparte de eso me tendría que poner alguno de estos logos bien que hago cuando hice todo esto bien espera un minutito le tira un f5 a la página si se recarga y ya podría abrir la caja en este caso yo no voy a poder porque no lo cambié bien pero si ustedes ya lo hicieron ya pueden hacerlo y pueden hacerlo una vez cada 24 horas o sea que es una función que está muy muy buena y última función para conseguir skin gratis bien se dan acá la parte del skin changer ok bien supongamos que ustedes tuvieron suerte y les salió en una de las cajas gratis un AK47 point de serra y bien bueno lo que tienen que hacer es ver la skin que tienen en este caso el valor de esta esquina de 13 dólares ok y se tienen que fijar cuánto les da en este caso pueden elegirse varias skins supongamos que tienen 13 con 77 como se tiene que sacar algo de un poquito más de valor en este caso a mí me gustaría sacarme esta m4 bien y me sobraría alrededor de unos 3 dólares para sacarme así que me voy hasta los 3 dólares bien y como están viendo acá yo estoy poniendo una esquina de 3 dólares con 77 me estoy llevando dos que tienen un valor total de 14 con 82 gente o sea que por así decirlo me estaría llevando una skin gratis es otra cosa muy muy buena que muchos también no sabían que te puedes armar una skin en el skin changer así que bueno para despedir este vídeo vamos a abrir 5 stars y vamos a hacer un contrato espero les haya servido bien toda la forma para conseguir skin gratis les trajo un montón de métodos ok y nos hagamos bastante bien extrajo un montón de métodos hay un montón seguramente conocían otros supongo que no así que bueno si tengo más métodos lo voy a traer sin ningún tipo de problema gente bien acá 118 dólares nos vamos a 280 no sólo que le enseña a tener skin gratis sino que me voy con un profitazo gente increíble así que nada espero les haya gustado el vídeo si les gustó revienten el vídeo de like compártanlo con sus amigos que quieren skin gratis así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós